Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les vamos a mostrar uno de nuestros productos a la venta más económicos. Ustedes saben que a veces les definimos algunos de nuestros productos como inmaculados, en excelente estado de conservación, igual a nuevo, funcionales 100%, 10 puntos. Cuando decimos eso, no exageramos, es porque realmente es así. Hoy bajamos un peldaño para ir a un producto más terrenal y por supuesto más económico. Vendemos antigüedades, algunas con muchos años y por supuesto algunas pueden tener algunos detallecitos y ese estado de conservación es el que define en gran medida el precio que pedimos por eso. Bueno, vamos al producto. Esta es una bandeja Garrard. Garrard es una marca inglesa legendaria, fabricando bandejas giradiscos desde hace muchísimos años. Y que, como decíamos, tiene algunas cositas que son detallecitos, algunas que las sacan de originalidad. Por ejemplo, como dice en el aviso donde está publicada, algún Bart Simpson le superpuso otra marca en lugar de la original. Ahí debería decir Garrard y dice otra marca. Es excelente también, así que no nos molestamos mucho por eso. Ahí vemos una perillita que tampoco es original. En este caso, la bandeja tiene algunos detallecitos que creo que en la filmación de este video alcanzan a apreciarse. Algunas manchitas, pintura levantada, detalles estéticos de estos que, bueno, no afectan su funcionamiento. La funcionalidad de la bandeja, digamos, tampoco es un 100% porque en el caso de esta no le funciona el retorno automático. Pero todo lo demás funciona y funciona muy bien. Es una bandejita, ¿sí? No obstante, tiene algunas cosas propias de bandejas más profesionales, como ahí vemos control de peso, un plato de aluminio. Y lo más importante, la calidad con la que está construida por la marca. Es una marca excelente y esta es una bandeja construida excelentemente. Es una bandeja de excelente calidad. Conservada, digamos, 7 puntos. Como decíamos, un producto económico que con todo resulta una relación precio-producto excelente. Funciona bien y lo vamos a ver eso ahora en un próximo video y además vamos a aprovechar ese video para contarte algún tip, algún breve tip o ítems a tener en cuenta para que no te estafen a la hora de comprar una bandeja giradisco. Si no sos un experto en el tema, hay algunos puntitos que estaría bueno tener presentes o resaltar a la hora de revisar una bandeja si estás interesado en comprarla. Para que no te estafen, para que no te vendan cualquier cosa. Hay algunos temas que tenés que tener en cuenta. Y sobre esos tips vamos a hablar en el próximo video. ¡Gracias!